Es viernes y como cada semana nos encanta compartir lo más destacado de la escena cultural del valle. Este fin de semana tenemos música, teatro, danza, cine, artesanías y muchas cosas más. También te invitamos a explorar nuestro portal www.canal12web.com para que no te pierdas ningún evento. No perdamos más tiempo. Esta es nuestra Agenda Cultural. Viernes 13 de Octubre, celebración de mi segundo disco Irnos. Diez años se cumplen, diez años, un montón. Así que bueno, lo celebramos ahí con amigos en el Luna y la Belleza. A las 20 horas. Por suerte también pudimos reunir a la banda que fue en su momento con la que empecé a tocar cuando vine a ir a Madrid. Muchos músicos invitados, algunos que también no pueden estar. Pero bueno, va a ser una noche maravillosa, re lindo. Es un poco de la primera época que tiene un formato quizás más acústico, más electroacústico. Así que bueno, sorpresas también, ¿no? Así que bueno, va a haber también unas visuales muy interesantes, videos también de cómo se grabó el disco y todas esas cosas. Y vamos a cerrar con el que es indudablemente el maestro del terror argentino, que es Narciso Añez Menta, con una obra que es una recopilación de tres cuentos, de adaptación de tres cuentos de Edgar Allan Poe. La obra se llama Obras Maestras del Terror. El terror retoma trabajos que habían hecho en la televisión. Un detalle interesante, en el cine se lo reconoce a Roger Corman por el gran trabajo que hizo adaptando los cuentos de Poe. Empezó en agosto de 1960 con el estreno de La caída de la casa Usher. Una gran película. El detalle que por ahí no muchos saben es que las adaptaciones de Poe que hizo Narciso Añez Menta son de año 59. Es decir, mucho antes de que lo que es la gran industria se diera cuenta que ahí había un potencial en buenas historias de terror y de suspenso, acá hubo creadores en la Argentina que la vieron. Y entonces es una especie de homenaje, es juntarnos, es ver una muy buena adaptación de tres cuentos espectaculares de Poe. El torneo amortillado, el extraño caso señor Valdemar y el corazón de la Tor en una muy linda propuesta y el rescate, rescate, no, el homenaje a un grande. Realmente fue un grande. Hola gente, les habla Gabriela Carell, cantora de la Patagonia. Quiero contarles que este domingo 15 de octubre estaré presentando mi nuevo álbum Sur Arriba en la ciudad de Puerto Madryn. Junto con mis compañeros músicos, por supuesto, será en la sala El Uno y La Belleza que queda en la calle Paulina Escardo 158. Va a ser a las 20 horas, tendremos artistas invitados, que va a ser el grupo de danzas folclóricas El Fortín, bajo la dirección de Marina Aranda. Va a ser un momento emocionante volver a cantar el recital completo allí en Puerto Madryn que desde antes de la pandemia que no hacemos un recital de un disco entero sí hemos tocado por ahí en las fiestas, en la fiesta del Cordero y en otros momentos pero un recital completo hace mucho tiempo, así que va a ser un hermoso reencuentro. Tenemos una obra de teatro que se llama Tantos ojos, es una obra de Bandurria Teatro, el grupo que trabaja acá en el entusiasmo. Bueno, es una obra que es muy linda, toca un tema fuerte porque habla sobre la trata de personas, la historia es de una madre que busca a su hija de 20 y pico de años que desapareció. Pero bueno, está tratado el tema con mucho cuidado y bueno, como un poco como las obras que trabajamos desde la Bandurria Teatro también, muy cuidada desde lo visual, trabajada desde la narrativa de las luces. Así que bueno, estamos invitando a la gente que fin de semana largo, esperemos que haya turismo en Puerto Madryn, siempre se pone lindo, que pueda venir al teatro también y disfrutar de las actividades culturales que pasan en la ciudad. Este año somos el doble de personas que el año pasado ha tenido una muy buena recepción, la propuesta de flamenco, de aprender flamenco de cero porque eso es lo que hacemos nosotras, teniendo en cuenta que es un arte muy complejo, así que siempre con mucho respeto y estudiando para realmente poder transmitir el flamenco como es, ¿no? Bueno, así que vamos a ser nosotras que actualmente somos tres grupos, somos como 20 personas en total, con peques incluidas, y bueno, vamos a tener también invitados. Vienen de Trelew, el grupo Garbo Gitano y Jaleo Flamenco, que ya el año pasado estuvieron invitadas a nuestras muestras, en ese momento en el Teatro del Muelle. Ellas vienen con un poco de flamenco, con un poco de flamenco fusión también, un poco de danza española. Y bueno, lo que es artistas locales también tenemos invitados, porque la idea de este show es mostrar un poco el recorrido del flamenco y en los orígenes del flamenco estuvieron involucradas la cultura árabe y bueno, un poco también queremos mostrar lo que es malambo argentino, un poco algo nuestro, pero que a la vez se relaciona de alguna manera con el flamenco a través del zapateo. Así que bueno, un poquito ahí más o menos te resumí lo que va a ser el espectáculo. Sí, bueno, se cumplen 20 años del estreno en 2003, hicimos dos temporadas, o tres temporadas, viernes, sábado y domingo en aquel momento, se hizo durante varios años, seguidos las temporadas, después se fue haciendo de manera más intercalada, intermitente, pero bueno, alrededor de 500 funciones se han hecho, yo te quiero animal, así que ya es todo un hito acá en la ciudad. Y volvemos este domingo, 18.30 horas, en el Cine Teatro Auditorium, Sala 1, para festejar al Día de la Madre, así que después de las juntadas, los esperamos ahí en el teatro, es una comedia musical que es para toda la familia, así que bueno, para niños, niñas, pero también con guiños para adultos. Y bueno, la obra tiene como personajes animales de acá, de la zona, ¿no? Guanacos, ballenas, pingüinos, bueno, delfín también, y se van viviendo determinadas situaciones, encontrándose con algunos seres humanos, con un cazador, un capitán, y un desempetrolador también, y van tocando temas de justamente la contaminación, del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Con un mensaje. Sí, claro, situaciones así, algunas más alegres que otras, más divertidas que otras, y que además está intercalado por canciones originales de Carlos Alberto Nacher, que escribió también la obra, y con ritmos distintos, así que la verdad que la obra es como una comedia musical, es muy variada, muy divertida, muy dinámica. Sí, señor. Perdóname Federico. Te perdono, no seas plomo. Se me parte el corazón. Pégalo con su probón. Ahora sí que estoy muy triste, porque veo que te fuiste, y para mí no hay compasión. En la vida nunca más, volveré a cazar de nuevo. Seré bueno con los bichos, les daré todo mi amor. Y guardaré la escopeta, la esconderé en el ropero. Ahora soy vegetariano, como papa y coliflor.